¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, al programa de hoy lo vamos a hacer desde aquí, desde el Museo del Estadio Monumental, porque quiero mostrarles un ala nueva que se inauguró hace poquito, que se estrenó hace poquito. El ala tiene que ver, por ejemplo, con este campeón que usaba Ramón Díaz en el equipo que salió campeón en 2014. Voy a mostrarles eso, voy a mostrarles el sector donde figura el nombre de todos los directores técnicos que tuvo River a lo largo de su historia. Y también les voy a mostrar el saco que fue cambiado de lugar, que utilizó Marcelo Gallardo cuando River obtuvo la Copa Sudamericana 2014, la que inició el ciclo del muñeco, uno de los más ganadores de la historia de River. Y la que inició también, obviamente, la etapa ganadora contra Boca, con aquella victoria en la semifinal de la Sudamericana. Luego le siguió el triunfo en la final contra Atlético Nacional de Medellín. Así que bueno, les voy a ir mostrando de a poquito. En primer lugar, miren, este es el campeón que usaba Ramón Díaz. Ahí está, mirá. RD, las iniciales de Ramón. Una fotografía de Ramón festejando en 2014. La foto es en San Luis, cuando River le ganó la final a San Lorenzo. Y comparte el sector Ramón con otro ídolo importantísimo de la historia de River, con el ícono de la historia de River, que es Ángel Labruna. Ahí está, miren. Una foto celebrando seguramente el campeonato del 75 con la corbata emblemática de Ángel Labruna y los anteojos. Miren, los anteojos son exactamente los mismos que tenía Labruna en la obtención del Metropolitano del 75, el que cortó la racha de casi 18 años sin títulos para River. Y este es el sector dedicado a los directores técnicos. Obviamente la gente aquí visita el museo. Como siempre, muchos hinchas de River recorriéndolo. A ver, sobre este costado, el que está primero, el que puede verse, es el entrenador actual de River. Martín Gastón de Michelis. Desde noviembre de 2022. Trasectoria como entrenador, títulos, la Liga Profesional de Fútbol 2023 y el Trofeo de Campeones 2023. Y su trayectoria como jugador. Disputó 70 partidos, anotó 3 goles y obtuvo 2 títulos. El clausura 2002 y el clausura 2003. Después el muñeco Gallardo, que en un lugar preponderante, con el detalle de los 14 títulos que ganó Marcelo como técnico de River. 7 a nivel nacional y 7 a nivel internacional. Arrancó con la Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, la Libertadores de 2015, Copa Surugaban de 2015, Recopa Sudamericana de 2016, las Copas Argentinas de 2016 y 2017, la Supercopa Argentina de 2017, la Libertadores de 2018 contra Boca en Madrid, la Recopa Sudamericana de 2019, la Copa Argentina de 2019, la Supercopa Argentina de 2019, la Liga Profesional de Fútbol 2021 y el Trofeo de Campeones de 2021. Una locura. Nada menos que 14 títulos con el muñeco. Allí arriba está Gustavo Zapata, que dirigió arriba en diciembre de 2012, Ángel Capa, Matías Almeida, Juan José López, Gabriel Rodríguez, Patricio Hernández, el Tapón Gordillo, que tuvo un interinato entre noviembre y diciembre de 2007, Diego Simeone, el Cholo Simeone, Pipo Grosito, el Ingeniero Pellegrini, Leonardo Rubén Estrada, el negro Estrada, el querido negro Estrada, Carlos Bavinton, Ramón Díaz, otro campeón de América, Ramón, ídolo también de River, el tolo américo Rubén Gallego, Daniel Pasarela, Reinaldo Merlo, Mostaza Merlo, César Menotti, que fue técnico de River entre 1988 y 1989, Carlos Grigol, Timoteo, el nano Fernando José Arián, Luis Cubilla, el bambino, el bambino Beira, el único técnico campeón del mundo con River, miren el look del bambino en esa foto, espectacular, la campera blanca con las tres tiras rojas y un saco arriba, y la melena rubia del bambino, Jorge Eduardo Dominici, técnico de River en 1983, de manera interina, Martín Pando, que fue un gran formador de jugadores, José Baraca, Vladislav Ocap, José Manuel Vázquez, José Manuel Ramos Delgado, Alfredo Di Stefano, Norberto Yácono, Federico Bayro, Delem, Delem, allí arriba Delem, Juan Eulogio Urrio Labeitía, Enrique Omar Sibori, hombre importante de la historia de River, una de las tribunas lleva su nombre, Osvaldo Díez, Valdir, Pereira, Didi, José D'Amico, José Curti, Juan Carlos Lorenzo, José Sorsenón, Ángel Amadeo Labruna, símbolo de la historia de River, Alejandro Galán, Jim López, Florencio García, Néstor Raúl Rossi, José Manuel Moreno, el Charro Moreno, José Manuel Ramos, José María Minela, otro hombre importante de la historia de River, Carlos Peugele, Franz Platko, Renato Cesarini, Víctor Camaño, el primer técnico de River en la era profesional fue Víctor Camaño, y Emérico Hirschl, y este es el recordado saco de Marcelo Gallardo, el que el muñeco usó en la Copa Sudamericana de 2014, el saco tiene la firma del muñeco, miren. Bueno, sale mi sombra detrás. Bueno, a ver, les voy a mostrar un poco mejor esta parte, como para que tengan en perspectiva cómo se ve este sector nuevo, este ala nueva, del Museo River, ¿sí? Allá, en el córner está el camperón que les decía de Ramón Díaz. Y aquí detrás están botines que llevan el nombre de grandes glorias de la historia de River. Por ejemplo, Néstor Raúl Rossi aquí, tipo Rossi. Fernando Cabenay, por ejemplo, ¿sí? Y ahí adelante, cada letra del abecedario con los jugadores que vistieron la camiseta de River. Ejemplo, Nasuti, Nicolás Navarro, Rubens Navarro, Juan José Negri, y así, con cada una de las letras, los jugadores que vistieron la camiseta de River en la era profesional. Bueno, para los memoriosos, para los que gustan de los recorridos históricos, es un lindo lugar del Museo River como para recorrer. De paso les muestro. Vienen toda la gente que hay, por ejemplo, hoy preparada para hacer el tour del Monumental, para recorrer el museo, la emblemática máquina, ¿sí? De la historia de River, uno de los equipos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino. Mucha gente, aquí en el Museo del Monumental. En este sector también. Ahorita. El equipo de La Máquina ganó 10 títulos. El equipo de La Máquina ganó 10 títulos. Los técnicos de aquel equipo fueron Renato Cesarini y Carlos Peucelle. La gente sigue aquí en el museo, algunos descansando un poco, esperando su turno para hacer el recorrido. Allí la gente también posando con algunas copas. Bueno, la verdad, cada día más lindo está el museo del Estadio Monumental. Bueno, quería mostrarles un poco esto. Y seguramente lo van a recorrer cuando tengan la chance, todos ustedes. Saludo grande para todos. Nos reencontramos en breve con más novedades de River, con más recorridos por el museo, también por el Monumental. Así que gracias por estar como siempre y por el ida y vuelta constante aquí en mi canal de YouTube. Nos reencontramos en breve. Chau, chau.